Hemos estado, al iniciar el curso repasamos funciones, que es una función, que son las funciones matemáticas, son relaciones entre cantidades, entre números, entre cantidades que cambian, cambia una, y del cambio de una cambia la otra, depende del cambio de la otra. Vimos el concepto de límite de una función, que es como un hoyo en la función, en la función que estamos realizando, que es hoyo es porque no existe un valor para Y cuando X, para la cantidad Y, cuando la cantidad X tiene cierto valor. Revisamos luego las funciones numéricas, vimos que hay dos tipos, secuencias y series, las secuencias son filas de números, las series son filas de números con relaciones artísticas entre ellos. Bien, y luego de ahí, revisamos el concepto de cuando una función no es lineal, y si imaginamos una función como una sucesión de puntos en una línea, si fuera una línea recta, si fuera una sucesión de puntos, todos con la misma relación entre una cantidad de la otra, X y Y, en la cual la inclinación de la recta o pendiente no cambia. Pero si es una sucesión de puntos en los que no es una línea recta, la pendiente en cada punto va cambiando, y esa pendiente en ese punto o en cada punto la definimos como la derivada. La derivada es entonces el punto, la pendiente en un punto de una sucesión de puntos, porque un punto en el espacio no tiene pendiente. puede pasar infinidad, infinito número de líneas rectas a través de ese punto. Veamos este punto de este sistema de coordenadas cartesianas. Aquí ya dibujé aquí dos sistemas, ya son dos sistemas de coordenadas cartesianas, ahí están, son dos, no es uno con dos ejes horizontales, casi paralelos. Donde la idea es representar dos variables relacionadas. A partir del concepto de derivada, vimos que la derivada es entonces la relación entre la variable X X y la pendiente de los puntos de la variable Y. Así, esta es X, aquí la aplicamos X, aquí también se ha explicado X, y de X depende el valor de Y. La inclinación de la línea pendiente en cada punto de la función X, Y igual a la función de X, cualquiera que ésta sea, Y es una función que depende de X. La inclinación de X, la inclinación le llamamos pendiente, y es entonces la definimos como la pendiente de la función de X, o F' es igual a F' de X. La post F' nos indica que es la pendiente o la inclinación de la línea de la gente a un punto, en cada punto de una función. Imaginemos que hubo un momento dado que estos son datos reales, datos reales de cambios de posición, es decir, la posición en el espacio X, o es solo como que tenemos que es otra X, ya no son los valores cartesianos o de las variables cartesianas X y Y, X, la cantidad de X, la dimensión X, la dimensión desconocida, ya la conocemos, y esta es el tiempo. Y esta X es un punto del espacio real, ¿cómo se desplaza a través de un espacio real? Pues nada, un vehículo terrestre, un vehículo terrestre, un espacio terrestre, imaginemos que es un camino recto, un camino recto, no como los que hay en México, son trombosos y mozos, como decía la persona aquella, este largo y sismoso camino, más que ser al en Gran Bretaña, cerca de Fidelberg, ¿no es? ¿Bien? Ok. Y, entonces, en el sistema particiano inferior, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Si esta es la posición, y este es el tiempo, ¿esta qué es? ¿El tiempo? Si esta es la posición, la derivada de la posición, en función del tiempo, ¿cuál es? La velocidad. ¿Bien? En función del tiempo. Esta es la posición, en función del tiempo. ¿Bien? Imaginemos con un momento que tenemos, y lo que vamos viendo es el velocímetro. Vamos viendo cómo cambia la cantidad que marca el velocímetro, conforme cambia el tiempo, y el tiempo 1, y el tiempo 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. Quizás ya no. Tenemos un 7. Aquí estaríamos, entonces, en la relación espacio-tiempo, no es el teniano, es cartesiano. Tendríamos el tiempo 0, el tiempo 1. Pueden ser horas, por ejemplo, tiempo en horas. Horas se arregla con H, no con H, es un error. 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. La velocidad, ¿cuáles son sus unidades? Desde el punto de vista físico, son metros entre segundos, son las unidades fundamentales de acuerdo al Sistema Internacional de Líderes. Tenemos tres cantidades fundamentales, una para la longitud, que es el metro, otra para la masa, que es el kilogramo, y otra para el tiempo, que es el segundo. Pero en la vida diaria, es raro que la gente diga, ah, la velocidad más o menos, esta vía es de 35 metros por segundo. No. En la vida cotidiana, medimos por general tiempos, salvo cuando se pone la luz verde, lo que transcurre ante la luz verde y el cláxido de atrás es un segundo, es la medición exacta de un segundo. Sino que solemos medirlo en horas, en tiempo, y la distancia normalmente, uno dice, el siguiente punto está a 5.000 metros. Dicen, está a 5 kilómetros. Y por eso es que, en los caminos, la velocidad que se mide, las laterales del límite, si no te toca tu comunta, están en kilómetros, entre horas, más dicho kilómetros por hora, kilómetros por hora, implicaría multiplicación. es una división, es una división, es un cociente, una relación o proporción entre la distancia y el tiempo medirlo en horas. La distancia media de kilómetros y el tiempo medirlo en horas. Es cierto, en física, debe ser metros entre segundos. Esto es en física, esto es en la vida diaria. Ok, hagámoslo como lo hacemos en la vida diaria. La distancia o la posición, entonces, ¿cómo se mide? En kilómetros. que son miles de metros en la vida diaria y en la física son metros. Entonces, mencionamos, por cierto, los velocímetros, la velocidad viene marcada en kilómetros por hora, no en metros por segundo. La gente no sabría qué velocidad baja, tenían que pasar haciendo conversiones. Bien, entonces, la, vemos que cuando vemos el velocímetro a la hora del recorrido, esto es el tiempo oral, a la hora del recorrido, vemos que el velocímetro marca una velocidad de serían 10, 20, 30 kilómetros en una hora. Bien, esta es la velocidad que marca cuando vamos, llevamos una hora de recorrido. en la segunda hora, vemos que marca ¿cuánto? 20. Aquí son 30 kilómetros en una hora. aquí son 20 kilómetros en una hora. En la tercera hora marca ¿cuánto? 10. 10. Kilómetros en una hora. en la quarta hora marca ¿cuánto? 20. Otro es. En la quinta, en la quinta marca, vamos a marcar acá abajo. ¿cuánto sería? Esto sería menos 10 y acá abajo sería menos 20. Menor 20 kilómetros entre horas. Es posible eso. ¿Ya? Recuerden cómo definimos la velocidad desde un punto de vista físico. ¿Bien? la siguiente sería vamos a decir este quedémonos ahí. Quedémonos ahí. Ok. La pregunta es ¿dónde está el vehículo en cada hora? No, ¿cuál es su velocidad? La velocidad ya sabemos. 30 kilómetros durante la primera hora, 20 kilómetros durante la segunda, 10 kilómetros con 30 kilómetros entre hora en la primera hora, 20 kilómetros entre hora en la segunda, 10 kilómetros entre hora en la tercera, menos 20 kilómetros por hora en la cuarta. ¿Dónde está el vehículo a la hora de recorrido a las dos horas, a las tres y a las cuatro horas de recorrido? Si durante la primera hora fue a una luz de 30 kilómetros, durante una hora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué distancia se encuentra del punto de la fe? ¿A qué distancia se encuentra? ¿A 30 kilómetros de distancia? Ahí está. Diríamos que este quizá fue el recorrido, quizá a la media hora estaba a 15 kilómetros del punto de partida. ¿Bien? ¿A las dos horas a qué distancia está del punto de partida? ¿Eh? ¿A 20 kilómetros? ¿Se regresó? ¿Cuánto de? A 50 kilómetros de distancia. Es decir, se alejó menos. En la primera hora se alejó 30 kilómetros del punto de origen. entre la primera y la segunda hora del recorrido solamente se alejó de este punto 20 kilómetros. Pero está ahora 20 kilómetros más lejos del punto de partida. A las tres horas está a 60 kilómetros del punto de partida. a los a las cuatro horas está ahora a 80 kilómetros y se le hace patatán allá son 80 kilómetros desde el punto de partida solamente 20 desde desde el punto en que estaba en la tercera hora. Bueno, en la quinta hora en la quinta hora su velocidad fue de menos 20 kilómetros por hora. No, 50. Quiere decir que se regresó a 60 kilómetros del punto de partida y no lo viene allá. ¿Ok? ¿Ok? Ok. La velocidad en función del tiempo es la primera derivada de la posición en función del tiempo. B de T es igual a X prima de T. La primera derivada. si hubiéramos tenido la gráfica de posición respecto al tiempo estos valores de 30, 20, 10, 20, menos 20 ¿cómo los habríamos obtenido? De aquí para acá habría sido por medio de la derivada derivando vamos a decir derivando X de T ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Obtuvimos la posición a partir de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos? De aquí fue así derivando X de T obtuvimos B de T y ahora lo que hicimos en el inicio de esta clase fue a partir de la velocidad obtener la posición en función del tiempo es decir fue hacia a partir de la velocidad obtuvimos la posición en función del tiempo ¿Esto qué es? si este proceso es la derivación lo que tenemos derivando esta a partir de esta hacerlo al revés ¿Qué es? antiderivada lo que hicimos fue antiderivada o la antiderivada ¿Bien? Entonces a partir de la derivada podemos obtener la función original y el proceso ya lo vimos en la sesión pasada es la antiderivada ¿Bien? Aquí dibujé los valores de velocidad distancia del tiempo o la derivada de la posición en función del tiempo aquí está la derivada de la posición en función del tiempo como rectángulos ¿Recuerdan cuando vimos las sucesiones numéricas? las series numéricas este sería como si fuera el primer término de una sucesión o de una serie a sub 1 a sub 2 a sub 3 a sub 4 a sub 5 ¿Bien? La sumatoria sería A mayúscula ¿Bien? ¿Qué es A mayúscula? La sumatoria de estos valores y recuerden también hicimos un análisis por medio de barras y dijimos ¿Cuál es el área de esta barra? ¿Cuál es el área de esta barra? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? Una barra es el tanto ¿Cómo tenemos el área de un tanto? Base por altura ¿Cuánto mide la base? ¿Uno? ¿Cuánto mide la altura? Treta Este valor de aquí ¿Cuánto mide? X de T es igual a que es X de 1 aquí vale 1X que sería T aquí vale 1P ¿Cuánto vale? 30 ¿Aquí cuánto vale X de 2? ¿Cuánto vale? ¿20? ¿De aquí acá mide 20? 20 20 pero de aquí hasta el origen ¿Cuánto mide? Esto mide 50 lo voy a poner aquí 50 ¿Correcto? Este 50 ¿Dónde está aquí? Es A sub 1 más A sub 2 ¿Cuánto mide esta área sola? ¿Cuánto mide aquí? 1 ¿Por 20? 20 20 sería este ¿Cuánto mide el área total azul? 50 ¿Cuánto mide el área total? 60 60 ¿Qué es este valor de acá? Aquí X hasta 3 vale 60 ¿Cuánto mide acá? X ¿Cuánto es? Hasta 5 mide 60 Allá mide 80 que sería el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más y hasta acá sería más el área 5 más se la estoy restando ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuánto mide el área total? Hasta 5 ¿Cuánto mide el área total hasta 5? ¿Cuánto mide? 60 A total es igual a 60 ¿60 qué? Kilómetros 60 kilómetros Esto es igual el área las cuatro de las áreas es igual a X de T en otras palabras la antiderivada de de T sería diríamos que sería esto es igual también a B mayúscula de T recuerden recuerden hemos dicho que F mayúscula es la antiderivada ¿Bien? la antiderivada no es que está esto es igual esto es igual a B mayúscula que tiene ¿Bien? entonces lo que estamos viendo es que la antiderivada me da la función original de la función a la que antiderivé dado que la función es antiderivé la antiderivé porque era la derivada de la función original es como un como un as pero la ventaja es que me permite conocer la función original que yo no conocía ¿Dónde están? ¿Dónde están? si tengo la velocidad puedo conocer la posición ¿Bien? ¿Cómo? en este caso de este fenómeno cambio de algo en el espacio en el tiempo sería obteniendo la antiderivada de la función que conozco la antiderivada de la función que conozco ¿Cómo la pude ¿Cómo la pude obtener? gráficamente obteniendo el área bajo este polígono de hecho puedo decir que sería el valor finalmente de la altura a la mitad de la barra porque son rectángulos la altura en el extremo izquierdo en el extremo derecho en el centro son iguales ¿Correcto? yo podría haber dibujado esto quizá como algo así y esta sería tal vez la función que me interesa la función que me interesa es una función que vamos sería una forma de D no es lineal porque aquí no sigue hacia abajo es una función no lineal solo que casualmente la primera parte es una función decreciente la segunda parte es una función decreciente la función ¿cómo sería? concava arriba ¿no? es concava arriba y es una función no lineal pero quizá algo que no sucede en la realidad es que uno se sube al carro o al vehículo y enciende el motor e instantáneamente sube a 30 kilómetros por hora eso no existe en la realidad ¿cómo es en la realidad? en la realidad este fenómeno es así parto de cero y empiezo a aumentar la velocidad poco a poco hasta que quizá hasta la hora llegue yo acá y luego por cuestiones del camino quizá se hizo un hoyo en la carretera como suele suceder en este país y entonces los carros se empezaron a detener para meter al hoyo y entonces yo también tuve que ir deteniendo mi disminuyendo mi velocidad quizá hasta 20 kilómetros por hora ¿sí? durante la segunda hora y al acercarme más al sitio del accidente o del incidente pues tuve que seguir bajando la velocidad en una forma vamos a decir casi curva después si ya estaban ahí desviando por otro lado y entonces pude aumentar mi velocidad un poco quizá hasta llegar a la velocidad de 20 kilómetros por hora y después pues este definitivamente llegamos a había que detenerse completamente y quizá fue por eso que tuve que seguir esta verdadera trayectoria hasta llegar a menos 20 kilómetros por hora respecto al fenómeno de cambio de posición en el tiempo o sea la velocidad ¿bien? es decir aquí fui frenando si llevaba 20 y le resté 20 ¿cuál fue mi velocidad final? cero ahí ya me tuve punto ¿cuás? y hasta ahí llegué lo que vemos es que entonces estos rectángulos no coinciden con la trayectoria real del fenómeno real ¿qué podría yo hacer? ¿qué tendría yo que hacer? pues quizá quizá me vería obligado a más bien hacer esto más bueno de esta manera quizá si tratar hacer un análisis con rectángulos con estos rectángulos así ahí está ah quizá pero en el cual yo tuviera que poner los rectángulos de esta forma este rectángulo estaría llegando a la velocidad máxima de 30 km por hora y este rectángulo tendría que estar por aquí este rectángulo los 30 km por hora están del lado derecho del rectángulo en la esquina derecha superior derecha entonces el siguiente rectángulo tendría que estar más o menos por aquí este sería entonces otro sistema de rectángulos donde tengo esto ahora como el área del rectángulo que está por debajo de la curva real hace rato yo calculé el área completa del rectángulo mi función habría tenido una forma real bueno la que yo estoy estimando de una función poligonal ¿cuál habría sido? algo así la función habría sido en realidad esta una función que me forma un polígono bien y sigue por acá y esta sería la función o sea es una función biochistosa paz 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 ok es la función las funciones pueden tener mil formas cuando las dibujamos puede ser una línea recta como la puse aquí o dos líneas rectas puede ser una línea curveada continua o puede ser polígonos de hecho en estadísticas si se a veces cuando se hacen gráficas de frecuencias vamos a ver la gráfica de frecuencias el polígono de las frecuencias ya llevaban el curso se llama de cristianística cuando ustedes se llama biometría no la han llevado todavía cuando ya la llevaban no confundir con la biometría hemática esta que les hacen en el laboratorio aquí es otro tipo de biometría en el de biometría hemática le sacan sangre en el curso de biometría de biología y le sacan la vida ok bien bueno entonces la función puede ser un polígono pero entonces hace rato lo que calculamos estos números que son las áreas bajo la función poligonal pero no exactamente bajo la función poligonal fíjense que chistoso así es el área bajo la curva aunque la curva sea un polígono el área bajo la curva significaría que es el área hacia allá la primera la primera lo que hago como un rectángulo sería este el área y la calculamos 30 kilómetros 30 kilómetros la segunda área 20 kilómetros el área total de los dos rectángulos 50 kilómetros luego 10 kilómetros le sumamos serían ya 60 20 kilómetros más 60 sean 80 y aquí es el área bajo la curva no es el área entre la curva y el origen lo que calculamos realmente si estos están por debajo de la curva pero esta área ¿cuánto está? por encima de la curva entonces esta suma de 60 está acá es la suma de los valores de las áreas de estos de este polígono entre el límite del polígono y el eje de las X el eje de las abscisas el eje horizontal en este caso es el diálogo ¿bien? entonces lo que obtuvimos a través de la antiderivada fue la sumatoria de las áreas del polígono entre los límites entre las fronteras del polígono y el eje horizontal eso fue lo que tuvimos la posición porque estamos viendo tiempo contra el cambio de la curva en la espacia por eso cuando yo ahora a partir de ver cómo es el fenómeno real de una cosa que se mueve en el espacio que se mueve de manera aparentemente continua no va brincando de espacio a espacio como si fuera magia está aquí desaparece y aparece acá desaparece y luego está por acá eso es mecánica cuántica parece magia pero es mecánica cuántica y ocurre a nivel atómico o no a nivel de las personas esta es la curva azul ¿cuál sería entonces el cambio real más aproximado más aproximado a la realidad del cambio de posición en función del tiempo si conozco los cambios de velocidad en función del tiempo pues una forma de hacerlo es dibujando rectángulos y midiendo el área bajo el rectángulo acá tengo otro rectángulo vean aquí está y este es el área de este rectángulo aquí ya no sería este ¿cuál sería el área? tiene que estar hacia la derecha de el rectángulo es esta área y aquí ¿cuál sería? aquí estaría el rectángulo sería esta el área y acá sería fíjense el rectángulo no sería este tampoco el rectángulo tendría que ser este de aquí fíjense y el área es esta es el lado derecho ¿se fijan que me queda un área limpita? aquí me quedó toda esta área toda esta área es el rectángulo el rectángulo es este pero solamente esta parte está bajo la curva de la función del cambio de porción en el tiempo esta sí tiene mucha área esta ¿dónde quedó? así esta aquí me quedó así solamente esta parte de la curva real está bajo la columna del rectángulo aquí está aquí está aquí aquí está la función entonces sería esto lo que está por debajo aquí este es el rectángulo los rectángulos negros eso no estoy poniendo y este es el área bajo la curva azul aquí otra vez me quedó esta parte afuera y aquí ¿cómo sería? no es esta de acá tampoco es esta de aquí aún así bueno es más aquí parte sería entonces esta área que la por debajo partir de aquí estoy más fregado porque el rectángulo sería aproximadamente este y solamente esta área estaría abajo el rectángulo ¿me dieron? esto ya no ¿ok? bien ¿quiénes vano? esto lo hacemos esto ya que lo hice ¿qué fue lo que hice? para poder acercarme a la el área bajo la curva del movimiento real del cambio de velocidad en el tiempo ¿qué fue lo que hice? hace un momento usé ¿cuántas barras? ¿cuántas columnas? cinco ¿no? cinco rectángulos uno, dos, tres, cuatro, cinco y calculé un área de 60 kilómetros ahora ¿qué fue lo que hice? usé más barras usé más rectángulos y uno podría pensar que quizá ahora el área es más cercana al área real de la curva bueno quiere decir que si yo mido estas áreas obtendré un valor más cercano a la posición real del vehículo ¿cómo fue cambiando en intervalos más cortos de tiempo? aquí implica que ¿cada cuánto viene el oscímetro? cada 30 metros ya de cada hora entonces tengo un mayor número de datos y entonces puedo estar más cerca del valor real de la posición ¿bien? es decir si yo tengo la antiderivada a través de más columnas me acercaré más probablemente de manera más precisa al valor real de la posición finalmente lo que estoy obteniendo a partir de la antiderivada de una función esta esta es la función la azul finalmente ¿y qué es lo que estoy midiendo aquí abajo? pues el área bajo la función que estoy antiderivando ¿sí? la antiderivada esta es el área bajo la curva de la función velocidad en función de la función ¿bien? es esta esta es velocidad en función de tiempo el área bajo la curva a este a la antiderivada que es el área bajo la curva el área bajo la curva con esto obtengo la función x de t que es la función original esta de acá esta área bajo la curva se llama integral el área bajo la curva esta esta ¿sí? a través de medir el área bajo esta curva obtengo la función original si a la función original yo la derivo obtengo esta línea azul ¿cómo como a partir de la curva azul obtengo la curva original obteniendo la antiderivada o la integral por eso es que definimos la integral como el área bajo la curva de una función ¿qué es lo que obtengo al calcular la integral de una función? la función que habiendo derivado habría obtenido esa curva a la cual yo le medí su área inferior recuerden que inferior es entre comillas es el área entre la función y el eje de las axises no lo decimos x porque puede ser x de concentración de sustrato en el caso de cinética enzimática probabilidad mencionamos que en estadísticas se hacen curvas de frecuencias entonces ¿qué es lo que ponemos en el eje de las axisas? no necesariamente es tiempo es la variable que estamos estudiando y cómo de ella dependen otros factores por ejemplo la disponibilidad de alimento de la disponibilidad de alimento depende del crecimiento de la población de una población de organismos quizá la cantidad de depredadores dependiendo de la cantidad de depredadores habrá la cantidad de presas subsistentes y es más donde podemos ver fijar al revés cuántas presas hay dependiendo de la población de presas soportarán un cierto número de depredadores lo que vemos en este caso claro es cuál es nuestra variable independiente y cuál es la variable que depende de esa cantidad que estamos estudiando cómo afecta un fenómeno a otro más adelante les gustaría algunos ejemplos de esto algunos ejemplos de cómo se comporta esto en diferentes fenómenos son reales por lo pronto veamos lo que vemos entonces que podemos tener áreas recuerden esta es una abstracción matemática es un pensamiento un modelo abstracto de cosas reales porque estamos definiendo a la integral como el área bajo una curva en un sistema cartesiano en un sistema cartesiano la verdad es que vamos a representar números reales positivos y números reales negativos estas son áreas que representan variables o cantidades de fenómenos de cosas de cantidades que estamos viviendo que podemos medir que pueden medirse con números reales es decir con cantidades negativas con números negativos la posición respecto a un punto en el espacio por ejemplo respecto a este punto aquí puedo llamarle a este cero su origen ya lo habíamos puesto en la clase pasada me parece yo puedo definir mi posición en un espacio unidimensional en función de este punto de referencia llamado cero o origen yo puedo definir mi posición a la derecha de ese punto y arbitrariamente llamarle cuadrante positivo o a la izquierda de ese punto llamarle arbitrariamente cuadrante negativo entonces puedo definir mi posición en este espacio unidimensional en función de valores positivos o negativos y entonces puedo saber si el vehículo está avanzando o está regresando si el objeto se está yendo o está viviendo si la cantidad está aumentando o disminuyendo y las áreas representan esas cantidades estas áreas en la curva llamada en el área bajo la curva llamada integral la medimos como área ya sabemos que en geografía no existen las áreas negativas pero en el concepto integral sí aquí está es negativa cualquier área que está por debajo de nuestro cero porque este valor negativo que está representando en este término de cambio de posición en el espacio que el objeto se está regresando en ese espacio esta área no es un área geográfica ni siquiera es un área geométrica la determino por medio de geometría tal vez y es lo que vamos a ver ahorita pero no representa necesariamente el concepto geométrico o geográfico de espacio real es simplemente un número que debemos interpretar debemos recordar que está interpretando que está interpretando este valor de menos 60 de menos 20 en el rectángulo original menos 20 que kilómetros por hora y por qué menos 20 kilómetros por hora porque el vehículo se está regresando es decir recordemos que la velocidad es una cantidad vectorial tiene magnitud 20 y tiene sentido menos ya va de revés veamos ahora otro ejemplo de este concepto yo tengo una curva así es más y esta la antiderivo es decir esta sería vamos a ponerlo así x esta sería x esta sería la la antiderivada esta antiderivada f y la de x ¿te acuerdas? lo que no va a que es pasar esta ¿cuál sería? f de x ¿cómo es f de x? esta es la derivada del anterior la derivada de arriba ¿qué significa esto? aquí la derivada es cero por lo tanto la pendiente es cero quiere decir que aquí tiene un valor mínimo la función que está aquí arriba aquí también vale cero pero aquí está un instante aquí está tiene valores positivos la derivada de esta función es la antiderivada la antiderivada o sea esta es la de arriba la de arriba ok bien lo que me está diciendo aquí es que tengo valores positivos tengo valores positivos y luego empieza a diminuir y aquí llegan a cero sería algo así luego aumentan aquí tienen un valor mínimo lo que no es es Este de aquí sería este de acá El cero de aquí Está pendiente El cero de acá está pendiente Esta es la mayor La mayor pendiente negativa La pendiente más negativa Aquí yo también he un parro mínimo Y aquí vuelve a subir Bien Si esta es la antiderivada F de X Bien Estos valores que tengo Y acá Se dan entonces Estas aves Esta área Esta área Y esta área La Esto que es entonces Estas aves serían La Integral De Esa cucha El área bajo la curva De esta cucha Esta es la antiderivada De esta Esta es La antiderivada De esta Ok Vamos Ahora Pasan cosas interesantes En las En las Derivadas Bueno En las centibrales Perdón Ok Vimos que entonces El área bajo la curva ¿Cómo lo tengo? Sumando las áreas ¿No? Bajo La curva Sumando estas áreas Esta puede ser El área A Esta puede ser El área B Esta puede ser El área C Las puedo tener A través de las barras O las puedo tener A través de De alguna manera Medir esas áreas Sombreadas Ok Para la función Total Para la función Total La integral Que es la sumatoria De todas estas áreas ¿Cómo la puedo representar? La sumatoria El área Total Bajo la curva ¿Qué sería? La sumatoria Es La Sumatoria ¿No? De las Áreas Desde 1 Hasta N Pero Aparte Debería De ser Valor Absoluto ¿No? Sí Bueno La sumatoria La sumatoria De las Áreas Desde Y Hasta N Yo No he dicho Si son todas Si es nada más Un fragmento Aquí sería Por ejemplo Solamente De aquí Acá Desde X Igual A Este Valor A Hasta B Aquí sería Esta entonces La sumatoria De las áreas Desde A Hasta B De las áreas De las I Áreas B Que serían entonces Tal vez Muchos Rectángulos Aquí abajo ¿Ok? Estoy sumando Esos rectángulos Desde A Hasta B Si fuera Hasta acá Sería Sería esta Esta sería La sumatoria Desde De las De I Pero desde ¿Dónde? Desde B Hasta C ¿Está correcto? ¿Cuál sería El área total? Ah, me faltó esta ¿Esta cuál es? Vamos a decir Cero Desde cero Hasta A Esta sería La sumatoria De las Áreas A I Desde Cero Hasta A ¿Bien? Ok Estas son Las áreas Que me permiten Entonces Obtener esta curva Estas son Las áreas Que me permiten Obtener esta curva ¿Cómo las calculo Sumándolas? Tengo que sumarlas Pero Esta curva Originalmente ¿Qué es? La Derivada De la función Esta de acá arriba ¿Bien? Entonces Esto lo puedo expresar De una manera Diferente ¿Cómo puedo tener El área Con mayor precisión? Haciendo más barras Decíamos Haciendo Barras Cada vez Más delgadas Y ese concepto ¿Dónde lo vi? ¿Dónde vi Que sucedía Algo Cuando yo Reduzco La distancia Entre un valor Entre el eje De las X Respecto a otro A una Longitud Cada vez más pequeña En la definición De derivada ¿Bien? Entonces Finalmente El área Bajo la curva Es la integral Bajo una curva Que es la derivada De una función Entonces Esta sería La integral De la función Derivada El área Bajo la curva De la función Que derive Esta es Y Vamos a hacer Entonces Esta función Azul Por eso Vamos a poner Ahora en azul Esta de aquí Dijimos que es Y' ¿No? ¿De qué otra manera La puedo representar? Decíamos Como F' De X ¿De qué otra forma? Hay tres o cuatro formas Diferentes Y' Es la derivada De Y F' De X Es la derivada De F De X O La derivada En función De X De Y ¿No? O La derivada De Y De X son las cuatro formas en las que yo puedo ver que una función es la derivada de otra función si no pongo esto no sé qué es ¿bien? esta función que tengo yo aquí ¿qué es? la sumatoria de las áreas de los rectángulos que están debajo de una curva ah, me dió que la integral ahí está ¿cómo la represento con simbología matemática? es a lo que voy esta sumatoria de estas áreas la represento con este símbolo es como una S a la es la integral de la función F de X pero debo decir esta es la derivada la que voy a integrar la que voy a a la que le voy a medir el área bajo su curva normalmente la escribimos así así de X la ahí está pero ¿desde dónde hasta dónde? diríamos desde si sé cuáles son los rectángulos que voy a pedir si yo sé si yo sé que voy a pedir este intervalo este intervalo este intervalo o todo el intervalo debo poner los eh rangos de la integral las fronteras de la integral las fronteras del área que voy a pedir desde I hasta M a esto le llamo entonces la integral definida de F de X de X si no sé cuál es el área que voy a integrar entonces le llamo F de X de X como la integral indefinida de F de X de X porque no tengo definidos no, no, no no tengo definidos o identificados los eh rangos desde dónde hasta dónde voy a medir a son eh un poco como si fuera la sumatoria de la serie es una serie distinta pues no no se debe hablar una sumatoria de términos no me han dicho dónde debo empezar a sumar y dónde debo determinar las áreas si me han dicho cuál es el fragmento o el segmento o la suma parcial la suma parcial de las áreas la sumatoria parcial de las áreas sería la integral definida de la función correspondiente en ese sentido el concepto de integral es un poco confuso porque tengo que recordar finalmente a cuál del montón de funciones que estoy refiriendo sea la función original que yo no conocía que se derivó y es la que me da y a partir de ella debo conseguir la original dicen ah aquí es calcular la integral de esta función ah bueno y esto de dónde viene de qué son los datos porque si no sé de dónde vienen los datos no puedo interpretarlos no puedo interpretarlos si yo si me da una función cualquiera f de x de x y me dicen tienes que calcular la integral ok ya hice ya me eché la taracha matemática ya está ahí pero no sé qué calculé que es ah no es que es el número de de vaquitas que quedan ah bueno para mí era un número abstracto que no representa nada es que cuál fue el resultado de la ya estimaste la integral definida si salió 60 pero 60 ¿qué? ah es que era la posición donde estaba la expedición que mandamos a buscar vaquitas están a 60 kilómetros de la costa y no se han comunicado tenemos que ir a buscar impartial se usa mucho en navegación esto pesante por ejemplo eh se puede conocer la velocidad de un vehículo por ejemplo una aeronave eh usando el efecto Doppler causado en la las transmisiones de radio en la radio comunicación ¿por qué? si una onda si un objeto que emite ondas se mueve las ondas se deforman es como si ponemos un bote en un naranja un bote en un cuerpo de agua en un lago cuando lo colocamos forma ondas si el bote no se mueve pues y la gente está arriba subiendo las cosas sigue produciendo ondas y las ondas son concéntricas al bote se expanden en forma simétrica vamos a decir cuando el bote empieza a moverse ¿qué sucede con las ondas? en la proa se comprime y en la proa se alarga podemos medir los parámetros de las ondas las ondas tienen amplitud que es la altura recuerden que los fenómenos son fenómenos trigonométricos son fenómenos sinusoidales son funciones seno entonces podemos medir la altura de la función seno podemos medir la longitud o el inverso que la frecuencia si la longitud de la onda se acorta porque el bote va avanzando ¿qué sucede con la frecuencia? aumenta y atrás las ondas se van alargando la frecuencia disminuye bueno las ondas de radio de radiocomunicación tienen el mismo sufren el mismo efecto si la fuente de emisión si la aeronave se aleja la frecuencia esto depende de la velocidad por supuesto si va muy despacio no se nota si va muy rápido un avión es la reacción por ejemplo que alcanzan velocidades de cerca de la velocidad de sonido un avión comercial vuela un poco menos lento que la velocidad de sonido la velocidad de sonido son mil doscientos treinta y tantos kilómetros por hora un avión comercial moderno actual un Starliner 787 su velocidad de crucero es de arriba de 900 kilómetros por hora o sea está solamente 300 kilómetros por hora por debajo de la velocidad del sonido no hay nada despacio va bastante rápido y hay un pequeño efecto en la en el cambio en la frecuencia de las comunicaciones de hecho fue la forma en la que finalmente descubrieron ese famoso vuelo que dicen que se perdió el triángulo de las bermudas algunos se han oído hablar de no les gustan los fenómenos como los fenómenos ovni o de la dimensión desconocida no o de vamos a no hay históricamente de esas cosas de supuesto misterio un caso de unos aviones que se perdieron en el este de florida entre florida y las islas bermudas y las bahamas ¿han oí hablar de ello? ¿cómo le llaman? el triángulo de los bermudos donde se pierden aviones barcos políticos mexicanos se van a las de las que es un paraíso fiscal las islas caimán dice la leyenda que eran unos pilotos navales norteamericanos se estudió en sus aviones iban a un vuelo de prueba y se perdieron se los trajo el triángulo de las ramas bueno las investigaciones reales han demostrado que los pilotos se perdieron en el Atlántico Norte el oficial que estaba al mando de esa misión era un piloto con mucha experiencia pero no en la zona no en la zona donde estaban volando entonces se extrañó y esto es lo que lo que afirman los controladores de vuelo de la radiocomunicación ya a esa distancia los radares no alcanzaban lo que hacían era a través de los cambios en la frecuencia podían ubicar la posición de las aeronaves dependiendo de si la frecuencia de la radiocomunicación disminuía o aumentaba de esa manera podían saber si el avión se alejaba o se acercaba no sabían literalmente cuál era la posición del avión o de los aviones podían conocer su velocidad a lo que sabemos a qué velocidad viajan las ondas de radio conocemos la velocidad tomamos el tiempo entre comunicaciones y venimos el cambio de frecuencia entonces sabemos si van o vienen si la integral es positiva o es negativa de esa manera haciendo un rastreo podemos saber si la cosa si el objeto va o viene lo mismo se puede hacer por ejemplo con satélites con sondas espaciales y es importante cuando uno está usando satélites de percepción remota para estudiar los recursos cuando salen únicos planes que traen una varilla y levantar un collar ¿es parecido? no exactamente porque tendría que el león como a 1200 kilómetros por hora esto involucra el tipo de onda si son ondas mecánicas o si son electromagnéticas las ondas de radio son luz luz invisible para nosotros y viaja a la velocidad de la luz solamente a velocidades migrantes se puede notar un pequeño efecto doble a velocidades de la que vas rastreando al lobo coyote elefante lo que sea pues vas a vas a un coyote o un lobo los lobos caminan 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 aproximadamente a una velocidad de 10 kilómetros por hora de 10 a 15 kilómetros por hora ¿cuál es la velocidad de marcha de un humano? 5 o menos si es su abuelito se va a tomar a los digo porque yo lo he medido con mi perro que es un alaska malamut o sea es un lobo autántico y normalmente recorremos en una hora aproximadamente 10 kilómetros entonces sí va un abazo de perro entonces tal vez vos tampoco en gordo todas las carreras las quemo paseando perros ¿bien? este eh sí son más o menos sí como dice que a ver si uno controla al perro puede ir más despacio entonces normalmente yo con mi perro caminamos alrededor de unos alrededor de 7 kilómetros por hora para que no muera bien el espacio ¿bien? aproximadamente eh pero eso es muy linda no ahí se hace por este por intensidad de la señal por intensidad de la señal como es radial como es radial la emisión usas vectores eso sí si tu antena está aquí y el este la fuente se aleja la las antenas son 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 unidireccionales son unidireccionales no 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 son de captación radial sino unidireccional porque si fuera radial no podría saber de donde viene la onda tiene que ser una debe de las antenas tienen se comportan como si fueran parábolas no necesariamente tienen forma de parábola a veces tienen forma como de T pero la 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 recepción es parabólica entonces para que llegue la señal tiene que llegar al foco de la parábola si te fijas acá la dirección es diferente tendrías que crear tu antena para poder tener una mayor intensidad de señal entonces es lo que te indica en que respecto a tu posición donde se encuentra el objeto emisor de la fuente de la son este son fenómenos un poco diferentes pero si usamos el concepto de vectorialidad de vectorialidad ok voy a ver si la si la crisis espacial pueden dar una charla o algo de ese estilo respecto al uso de de radiocomunicación para hay expertos en telecomunicaciones muy buenos en la agencia espacial y dan conferencias los jueves entonces las próximas semanas pudieron organizar una charla sobre eso para que les aviso contigo y puedan darse una vuelta para allá es fácil llegar a las estaciones de la quinta espacial está en la la torre diamante saliendo de los metrobús José María Velasco está la estación espacial las oficinas de la agencia espacial mexicana la estación está a 200 kilómetros 300 kilómetros de altura para aprovechando la tierra perdón ok bueno entonces llegamos a la definición y la representación de la integral de una función lo interesante es lo que podemos hacer con las áreas podemos hacer operaciones simples ¿cómo conocemos el área total? sumándolas entonces si tuviéramos por ejemplo acá la abarricemos de la sumatoria de las áreas de la sumatoria de las áreas cuando la consideramos como una función derivada le llamamos entonces ahora integral ya no la sumatoria de las áreas la integral es la antiderivada de la función la antiderivada de esta función es el área la antiderivada de esta función es el área es decir estas magnitudes estas magnitudes esta de aquí ¿qué es? B el valor del área B esta magnitud de aquí ¿qué es? el área A esta magnitud de acá que es C entonces esto es en este eje el valor de esta área es un área negativa B aquí es negativa B aquí es menor para poder usar esta parte y salvo acá cero cero es mayor que B ¿sí? ¿cómo es aquí B? negativa aquí B es menor que cero ¿cómo es A? A es mayor que cero ¿cómo es C? mayor que cero ¿cómo es C aquí? mayor que cero ¿bien? es mayor que cero porque es una función positiva está del lado positivo de F de X aquí F de X es mayor que cero aquí F de X es menor que cero ¿esto qué es? F mayúscula de X menor que cero ok entonces la antiderivada de esta ¿verdad? el área es la antiderivada el área es la la antiderivada el área es la antiderivada ¿la antiderivada qué es? la integral la antiderivada es el área y por lo tanto la antiderivada es la integrada la sumatoria de las áreas bajo la es un concepto bastante es la parte difícil realmente de la integración el concepto en sí el poder interpretar el concepto en sí lo demás es no es tan comido pero tampoco pero sí es pecatanismo es no es tan complicado porque además es muy interesante mientras que para la derivada tenemos que usar la ecuación zota esa del límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h ok y ese es el teorema de la derivada es la definición matemática de la derivada la definición matemática de la integral es más simple vamos a ver ahorita cuáles por lo pronto decimos que la integral para este ejemplo que tenemos aquí la integral desde a hasta b vamos a decir de cero a de cero a a es f de x de x ahí está bien ok la integral de a a b que es pues el área de aquí acá sería f de x de x pero entre este intervalo bien su suma que es es la integral o el área desde aquí hasta acá de cero hasta b de f de x de x es decir para tener la integral completa la puedo tener por partes la suma de dos integrales igual a integral de la suma de las funciones es decir aplican básicamente las mismas que para las sumatrices que pasa el área es la integral es el área bajo la curva y lo erotico es que las áreas si las hacemos con polígono sean más pequeñas posibles si las áreas son muy 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 pequeñas sería como el área de a hasta a o sea h tiende a cero entonces podemos decir así mismo que la integral de a hasta a de f de x de x es igual a cero eso vale a cero ok eso me es útil porque finalmente yo podría decir podría preguntar ¿cuál es la integral de b a a de f de x de x de la función de x de x siempre de poner esto para estar seguro de que es la integral no solamente la suma ¿bien? ok ¿ahí como lo podría representar? partiendo de aquí aquí es igual entonces es el mismo el área de aquí para allá que de allá para acá ¿cuál es la única diferencia? el signo es igual a menos la integral de a de a ab de f de x de x o sea no importa cómo la calculo lo único que tengo que recordar es cuál es el cómo la estoy viendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si voy o vengo bien ok regresamos un poco lo de los polígonos porque por aquí diríamos ¿cómo calculo eso? hay dos formas de calcular la integral de una función el área o la curva de una función uno es usar el método geométrico pero del método geométrico hay tres variantes hay tres variantes déjenme hacer aquí un sistema cartesiano no hundo voy a hacer tres tres sistemas cartesiano hay no me quedo tan yo voy a poner uno aquí otro acá y otro acá ok y voy a tratar de trazar la misma la misma curva voy a tratar de trazar de arriba voy a trazar de la cima vamos a ver tres meses más o menos ¿no? ahí están son tres parecidas lo que me interesa de estas es obtener quíntegra las palabras las áreas bajo la curva entre la curva y x esta es este no la variable cualquiera ok son formalmente tres la misma grafica la misma grafica decíamos que yo puedo hacerlo poniendo polígonos rectángulos rectángulos puedo hacerlo de la siguiente manera debo procurar que los rectángulos sean del mismo año esto es un poco tardado por eso me cae medio corto lo que estoy poniendo es por la curva pasa la esquina superior izquierda de caer rectángulos es la parte importante ¿seguida lo que está pasando? ya no está quedando el mismo ancho ok ¿qué es lo que notan? hay partes donde donde sobresale y partes donde se queda corto bien voy a hacerlo ahora aquí se bueno mejor lo voy a hacer ehm algo estoy haciendo ¿dónde? el lado derecho del rectángulo ¿por qué hacerlo con rectángulos? porque es fácil calcular el área del rectángulo de un lado por lado decíamos lado por lado ya tenemos el el área del rectángulo pero ¿qué pasa si yo intento calcular el área bajo la curva de una función usando rectángulos? ¿ven? ¿qué pasa? pues que hay un error otra opción sería poner el rectángulo justo la altura máxima del rectángulo al centro del centro del rectángulo justo en el punto de la posición esa es la tercera usando rectángulos hay una cuarta forma o sea hay tres formas con rectángulos el lado izquierdo el lado derecho o el centro hay otra forma fíjense alguien diría por suerte haciendo trampa no toremos tanto trampa estos que son son trapezoides pero podemos usar metálogos o podemos usar trapezoides en cualquiera de los dos en cualquiera de los tres perdón el uso de retángulos el uso de trampazoides desafortunadamente hay errores donde hay una subestimación del área o una sobreestimación del área dependiendo de qué de si la función es creciente o decreciente por ejemplo cuando tenemos los retángulos al lado izquierdo del retángulo donde se da la subestimación donde la función es creciente y se da una sobreestimación donde la función es decreciente cuando lo hacemos del lado derecho del retángulo la subestimación es cuando es decreciente y la sobreestimación es cuando es creciente pero es una buena aproximación de la integral lo que hacemos es sumamos las áreas por eso a este método se le llama sumas de Riemann y formalmente es el método que originalmente usó Newton para calcular las áreas de las trayectorias planetarias él observó precisamente esos errores y fue por eso que hizo los ajustes que lo llevaron simultáneamente con Leibniz a desarrollar el cálculo diferencial integral ok finalmente aquí lo que tenemos son estos valores que son delta x ¿bien? delta x en la suma de Riemann tenemos que el área de cada barra el área de cada barra ¿cuánto vale? pues la altura dependiendo a la función es un valor x0 sería entonces f de x0 ¿cuánto vale y? cuando x vale esto ¿sí? que es la altura de la barra la altura del rectángulo sería entonces f de x0 por delta x ¿bien? entonces obteniendo eso podemos aproximar el área de cada barra si conocemos la función o conocemos los valores aquí de x1 x2 x6 calculamos y simplemente calculamos y a cada altura y sumamos las áreas de y por delta x y por delta x y por delta x entonces el área total sería la sumatoria el área total es igual a la sumatoria de f de x0 delta x simplemente sumamos todas las áreas desde el principio hasta el final o el intervalo que nos interesa esas serían las somas de Riemann ¿cómo obtener el área más precisa o más cercana a la integral? haciendo haciendo la sumatoria de límite de delta x tiende a cero de la sumatoria de f de x0 por delta x tratamos de hacer las barras lo más delgadas posibles la diferencia de x mucho más pequeña y de esta manera nos aproximamos a lo que sería la integral de f de x0 de x ¿bien? ok correcto mencionamos ya entonces los errores que se presentan cuando hacemos el uso de barras e incluso aunque usemos hay veces con el trapezoide el error es menor no necesariamente no necesariamente ya mencionamos que cuando la barra es vamos a decir izquierda es decir la barra izquierda es decir la función pasa por la esquina izquierda superior de la barra hay un error de subestimación en la parte decreciente de la función y una sobreestimación en la parte decreciente cuando la barra es derecha es inverso la subestimación y la sobreestimación se sobreestima cuando la función es creciente y se subestima cuando la función es decreciente en el caso de las del uso de los trapezoides cuando la función es póncava abajo hay una subestimación aquí se ve aire un hueco y cuando la función es póncava arriba hay una sobreestimación entonces también también el uso del trapezoide de las barras trapezoidales representa solamente una aproximación dado que efectivamente hay un pequeño error a veces hay un error en el uso de trapezoides es decir no necesariamente cuando uno hace aproximaciones lo mejor hacerlas con las tres o con los cuatro métodos porque cuando se usa la barra al centro también hay una subestimación y sobreestimación equivalente cuando la curva es la función es concava abajo o concava abajo entonces lo mejor es usar los cuatro métodos y esto implica que la taracha es mayor por eso es importante que sepamos finalmente cuál es la definición de la integral y la cual abordaremos con mayor detalle en la próxima sesión finalmente 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 el cálculo preciso de la integral de una función o el área bajo la curva de una función cualquiera que sabemos que es la función derivada de la función original del fenómeno esa se defiende de la siguiente manera la integral de una función de x de x de la derivada de esa función bien desde un intervalo a hasta un intervalo b vimos que es antiderivada obtuvimos el valor antiderivado obtuvimos la función original a partir de la derivada entonces cuando tengo la integral definida esto se calcula determinando la antiderivada en b cuando x es igual a b menos la antiderivada de x cuando x es igual a más siempre que el índice de h cuando h cuando h fina 0 de f de x más h menos f de x es igual que se transforma la integral de f de x de x de a desde hasta b es igual a f de b menos f de a f mayúscula de b menos f mayúscula de a la antiderivada de la función en b menos la antiderivada de la función en a como se usa lo vamos a ver en la próxima frase que ya es la última que ya es la última Gracias.